Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en minutos más va a estar aquí Alejandro Caterber, uno de los socios de la firma Poliarquía, una de las encuestadoras más relevantes en teoría de la Argentina, mostrando datos de la última encuesta que se conoce, que les anticipa algo, muestra, más o menos lo que todo el mundo sabe, pero habría algún indicio de modificación, lo va a explicar Alejandro enseguida. Y además va a venir después Rosendo Fraga para contarnos, o para intentar entender, mejor dicho, cómo se está rearmando el escenario político argentino, considerando todas las bajas que hay, ¿no es cierto? Se ha bajado Dualdi, se bajó Das Neves, se bajó Sanz, se bajó Cobos, se bajan todos, no está confirmada la candidatura de Cristina Kirchner oficialmente, y se supone que Mauricio Macri se baja pronto. Así que a partir de allí veremos qué es lo que Rosendo imagina. Y finalmente va a estar Eduardo Madeo con su último libro, que se llama País Rico, País Pobre, donde muestra con mucha elocuencia que hay 10 millones de argentinos que están fuera de combate hoy en el país, en materia económica. Además de preguntar por Estados Unidos, obviamente. Y arrancamos con Teresa Abo. Teresa, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, Teresa tiene, voy a resumir un poco la cosa, tiene 35 años, fue corresponsal de la CNN, ganó el premio Larra en España. ¿Hasta ahí estamos? Sí, estamos. Casi la matan en Irak. No tanto, no tanto, pero... Perdón, pero casi, ¿no es cierto? Fuiste expulsada por Saddam Hussein, ¿no es cierto? Sí, en su momento. Es la corresponsal en la Argentina de la famosa cadena de Yacira, que compite hoy en el mundo con la BBC y con la CNN, que es propiedad del Emir de Qatar. Así es. Y que transmite desde lugares donde no hay ningún otro corresponsal en el mundo, por ejemplo, de Corea del Norte... Corea del Norte, Sudán y otros países. Exactamente. Y sos corresponsal aquí en la Argentina. Sí, es más que nada, es una base, lo que hay acá, en donde cubrimos toda América Latina. La oficina de acá, digamos, el movimiento acá empezó en el 2006, pero de acá la verdad que en los últimos años estábamos 7 meses afuera, 8 meses afuera y después acá, porque cubríamos de México para abajo, Haití, Colombia y toda la región. O sea, Yacira es un canal propiedad de Qatar y que no es un canal que promueva, digamos, el terrorismo, ni mucho menos como en algún momento se supuso, ni cerca, ¿no es verdad? No, la verdad es que nada. Es un canal normal. Es interesante un poco la historia de Yacira, porque empezó como un canal árabe que los americanos, incluso antes de la guerra y antes de los atentados del 11 de septiembre, Bush dijo que era un ejemplo en Medio Oriente, el canal árabe en sí, porque era el primer canal en la región que hablaba un poco de democracia y cuestionar a los gobiernos de turno, etc. Después de la invasión a Afganistán y de la guerra a Irak, es como que al gobierno americano le empezó a disgustar un poco que Al Yacira imita los videos de Osama Bin Laden y mostrar a, por ejemplo, soldados americanos muertos, que era algo que el gobierno en su momento quería tapar. Claro, todos los videos con amenazas de Bin Laden fueron emitidos por Al Yacira. Sí, por Al Yacira. Y ahí fue cuando empezó un poco el problema. Es más, Bush dijo en su momento que quería bombardear a Al Yacira. Muy graciosamente la sede de Al Yacira está en Catar y una de las bases más importantes de Estados Unidos en el Golfo está en Catar. O sea que iban a bombardear de un lugar a otro. Un país aliado de Estados Unidos, obviamente. Dentro del mismo país. Obviamente quiero aprovechar tu experiencia para sacarte algunas impresiones respecto de la noticia del momento que es la muerte de Bin Laden, ¿no es cierto? ¿Vos crees por tu experiencia que Al Qaeda está por encima de Bin Laden, que Al Qaeda supera el fenómeno de Bin Laden y que existe de todas maneras? Sí, yo creo que evidentemente hay células en diferentes partes del mundo. Obviamente que en los últimos 10 años cambió muchísimo lo que era Al Qaeda en el 2001 a lo que es hoy. Es decir, la muerte de Bin Laden no pasa desapercibida ni mucho menos. Pero sí, yo creo que Occidente se armó y todo el mundo se armó de alguna manera para protegerse. No solamente, creo que lo más ineficiente que pasaron fueron las guerras de Irak y Afganistán, por ejemplo. Pero sí creo que los servicios de inteligencia de Occidente y de Estados Unidos, de Europa, avanzaron mucho como para protegerse. Lo que no implica que no siga latente, que no siga habiendo gente dispuesta a inmolarse o a llevar planes. Es decir, que Al Qaeda se llama Bin Laden haya desaparecido. Hay un segundo y hay gente todavía muy capaz, por supuesto, de armar atentados. Ahora vemos el tema de las desapariciones de Bin Laden. Pero por tu experiencia, vos ubicarías a Al Qaeda básicamente en el África, ¿no es cierto? Bueno, está en África, pero bueno, en Afganistán. Yo estuve el año, hace un año, y todavía hasta el día de hoy hay diferentes zonas dentro de Afganistán en donde se está combatiendo con extranjeros, los que se llaman combatientes extranjeros, que son miembros de Al Qaeda, no son la gran mayoría. La gran mayoría del conflicto en Afganistán son talibanes, pero sigue habiendo gente ahí. Y en Yemen, por ejemplo, en diferentes lugares sigue habiendo células abiertas y que siguen implicando un riesgo, ¿no? Obviamente no es el riesgo que era en el 2001. ¿Has tenido contacto con gente de Al Qaeda? Estuve en Irak con gente que decían ser de Al Qaeda, la verdad que es difícil confirmarlo porque fue en el momento post-caída de Saddam Hussein y empezaron a emerger grupos, ¿no? Y es interesante hablar de Irak porque empezaron a llegar muchísimos combatientes extranjeros, desde chechenos, afganos, afganos... ¿A qué llamas exactamente combatientes extranjeros? Se habla de combatientes extranjeros cuando no son del país, es decir, cuando en Irak no eran iraquíes los que peleaban, sino que son gente que captaron organizaciones terroristas internacionales y que las van llevando a diferentes lugares para pelear. Puede ser pakistaníes, afganos... Y en Afganistán hoy en día está muy marcada esa diferencia también, ¿no? Esos por lo general son los talibanes, por un lado, y son los combatientes extranjeros que por lo general son, en general, son organizaciones internacionales o Al Qaeda. Te pido, obviamente, es obvia una impresión respecto de los acontecimientos entre los cuales mucha gente sospecha, ¿no es cierto?, respecto de si efectivamente este hombre ha muerto, si lo que es americano es cierto respecto de que fue asesinado y arrojado al mar. Transmitirnos tu impresión conociendo mucho más que nosotros, obviamente, el territorio, digamos, ¿no? Bueno, nosotros lo estamos reportando, el Yacira lo está reportando como algo que aparentemente es un hecho, sin embargo, se reporta... Vos sos periodista y sabes cómo se hace de alguna manera, el gobierno americano anuncia que se hizo. Hasta ahora no se pudo, digamos, confirmar independientemente, falta ver qué pruebas muestra Estados Unidos de la muerte de Osama Bin Laden, qué hay para ver, ¿no? Porque hasta ahora se ha visto muy poco más que unas conferencias de prensa en las declaraciones de Obama, que no dejan de ser importantes, pero la verdad yo veía el video de lo que fue el combate, que las muestran como la gran prueba y eso yo lo vi 16 millones de veces, que es una cama con sangre, ¿no? O sea, que faltan ver más cosas, ¿no? Que creo que van a salir en los próximos días. Claro, hoy el vocero de Obama planteó que, bueno, que mostrarlas podría implicar un riesgo, que mucha gente se ofenda, pero eso arroja obviamente un manto de sospecha, ¿no es cierto? Así es, y por eso mismo hoy en día, digamos, el jefe de los talibanes en Afganistán se le va a decir que ellos no lo crean hasta que no vean un poco más, digamos, de evidencia. Y mucha gente, digamos, ya mirás Twitter, Facebook y empiezan a ver las teorías de conspiración. Dentro de poco, Osama Bin Laden va a estar en Tierra del Fuego y... Sí, claro, obviamente. Sí, sobre todo en la Argentina tendemos a creer que las personas que mueren en circunstancias particulares como esta, por ejemplo, en Río de Verano ha muerto, digamos, hay leyendas de todo tipo, hasta de episodios recientes, ¿no es cierto? Que son disparates, pero bueno, en la Argentina hay tierra fértil para semejantes cosas, ¿no? Sí, en Argentina y en todo el mundo, en Medio Oriente son muy parecidos, ¿no? Es como que siempre los israelíes están en todo, ¿no? Como que siempre hay teorías de conspiración que, bueno, que son difíciles de probar, pero bueno, que están en la mentalidad del género. La historia oficial es muy razonable. Dice que el jefe de la CIA, el señor Panetta se llama, reportó al Parlamento norteamericano en diciembre del 2010 que encontraron el lugar de casualidad, encontraron por una coincidencia diversas cosas casuales, el lugar donde este hombre estaba. Y que prepararon operaciones y lo mataron, digamos, ¿no? Y hay este cuerpo tan fantástico de estos marines muy capacitados con los helicópteros que lo mataron, ¿no es cierto? Ahora, claro, uno puede suponer que en realidad por ahí lo capturaron, que por ahí lo mataron pero no lo tiraron al mar. Vaya uno a saber, ¿no es cierto? Sí, no, es la gran duda que hay hoy en día. Igualmente creo que es interesante, digamos, cómo se fueron dando las cosas. Hay que ver un poco qué pasa en los próximos días. ¿Tenés alguna impresión respecto de que este episodio, cierto o no cierto, yo entiendo, pensé que es cierto, pero ponele que puede no serlo, pueda producir consecuencias en términos de atentados, hubo alarma en la Bretaña, es decir, dame tu impresión respecto de las consecuencias si es que imaginas alguna. No, no, yo creo que evidentemente hay gente que le encantaría llevar a cabo un atentado y que van a hacer lo posible para llevarlo a cabo. Hay que ver la capacidad que tengan para hacerlo. Creo que, un poco lo que decíamos antes, que la capacidad de acción de Al Qaeda bajó muchísimo, la capacidad de daño bajó muchísimo. Por ahí busquen lo que son lugares más fáciles de atacar, digamos, en lugar de atacar directamente en Nueva York o atacar en Europa, busquen algún otro lugar. Pero creo que bajó mucho ese riesgo. Obviamente que va a haber una alerta por un tiempo largo en los próximos meses, me imagino. Sí, sí, sí. Imaginás que, esto fue un muerto de Pakistán, ¿no es cierto? Pakistán era la India antiguamente, cuando se partieron los países, quedó India para los indios y Pakistán para los musulmanes. ¿Pakistán fue cómplice de Al Qaeda? Esa es la gran pregunta de todo el mundo, ¿no? Es más, se está hablando hoy en día de cortarle lo que es la asistencia económica a Pakistán en las próximas... Claro, porque el tipo, de ser cierta la historia oficial, el tipo estaba a kilómetros de la capital de Islamabad, ¿no es cierto? Te voy a contar una leyenda personal. Yo estaba hace un año en Afganistán y saltó una alerta, que lo habían matado Osama otra vez, entonces estábamos todos en alerta a ver, porque es algo que podía pasar. A pesar de que en el consciente colectivo, para muchos de nosotros, que habíamos estado en Afganistán desde el 2001 y ya estaba muerto, digamos, o que decíamos, bueno, esto es muy raro, es un hombre que estaba enfermo, y la imagen era que iba a estar escondido dentro de una caverna... En toda la montaña Torabora. En Torabora o en algún lugar por ahí metido, apareció en una casa en Pakistán, ¿no? Hoy en día se está evaluando que Estados Unidos, es más, el Senado americano, están viendo si cortarle la asistencia, que son arriba de 3 billones de dólares que le da Estados Unidos a Pakistán, y cortárselo. Es muy raro lo que pasó, es decir, que aparezca en una ciudad donde hay tal presencia militar pakistán y, digamos, hay que ver qué pasa, ¿no? A Botabad, a Botabad. A Botabad, y además, digamos, este doble discurso de Pakistán, ¿no? De que por un lado los apoyamos, pero por el otro lado no. Incluso estando en Afganistán, los grandes ataques de los talibanes en Afganistán se llevan a cabo desde Pakistán. Es decir, los talibanes, la frontera es muy porosa, entonces, si vos ves, no hay control ni nada. Entonces, viven en Pakistán, cruzan la frontera y atacan a los americanos o a miembros de la OTAN y se cruzan para el otro lado. Entonces, siempre es una tensión muy grande, hay que ver, digamos, qué pruebas hay, si sabían o no que Osama estaba ahí, ¿no? Decime, este episodio de Ben Laden ocurre, y no hay que olvidarlo, en un contexto muy particular, ¿no es cierto? Porque hubo una caída de un gobierno en Egipto, una caída de un gobierno en Túnez, eventualmente puede caer el gobierno de Gaddafi, nada menos, y el de Siria, que son los dos que están hoy en la misma situación. Una pregunta inicial, ¿vos crees que el Yacira tuvo algún papel en este cambio de onda en Oriente Medio? No, yo creo que sí, yo creo que al Yacira de alguna manera, y todo empezó un poco en Túnez, en realidad, y en Egipto, al Yacira, digamos, es un poco a lo que todo el mundo miraba en países en donde la libertad de prensa casi no existe. La gente con sus satélites veía al Yacira, veía que la gente se iba congregando en Tahrir, en Egipto, después vieron los videos que sacaba al Yacira de YouTube y los ponían al aire, digamos, por supuesto que jugó un rol, ¿no? Pero es el rol, yo creo, de países en donde la libertad de prensa ha sido coartada y fue viendo, digamos, un poco lo que iba pasando y se iban incentivando. Y yo creo que al Yacira en sí lo toma como un motivo de orgullo, ¿no? Un poco lo que fue pasando y lo que se fue dando en Medio Oriente. Claro, no sé si alguna vez a alguien se le ocurrió conectar los hechos, pero la verdad es que los hechos son conectables. Es decir, el mundo árabe empezó a cambiar al mismo tiempo que empezó la televisión a transmitir libremente, ¿no es cierto? Así es, y no es casualidad también que periodistas, digamos, amigos míos, los detuvieron en Egipto, en Túnez, en Siria, ahora hay otra periodista desaparecida, digamos. Es como que incluso los gobiernos mismos están atacando al Yacira, que yo creo que indirectamente también le da más fuerza, ¿no? Es como el lugar en donde la oposición está mirando. Sí, sí, decime, ¿tú tenés algún pronóstico respecto particularmente de Gaddafi? No, hay que ver qué pasa en los próximos días. Está ahí, digamos, hoy salió un informe justamente de las serias violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante el gobierno, de ejecuciones. Digamos, yo creo que Gaddafi está terminado, pase lo que pase mañana o... Sí, sí, no. Lo de Gaddafi es un episodio de un grado de atrocidad descomunal y de algunos países de nuestra región, Venezuela y en algún sentido en Argentina, o se lo apoya o no se lo condena. Pero es un tema muy grave, ¿no es cierto? No, no, y justamente, bueno, hoy salió, digamos, investigaciones serias sobre lo que fueron violaciones de derechos humanos del régimen, pero bueno, hay que ver qué pasa. Para mí es una cuestión de cuánto tiempo más va a aguantar, ¿no? No queda demasiada salida para eso. Sí, sí. Relatame más o menos cuántos países de la región ya tuviste por venir a conocer a tus 35 años. No, muchos. Pero, no, de la región no, es casi todos. Casi todos, ¿eh? Sí, casi todos. Egipto, Pakistán, Afganistán, todo el Golfo. Sí, sí. En Irak viví tres años. Irán. ¿En Irak, post-Adam? Estuve antes, durante y después. Así que fue un poco una experiencia completa. Sí, sí. Y así que un poco, un poco a talar. Tengo una pregunta más personal. ¿Y cómo se te dio? ¿Cómo se te dio? De cuentas acá estamos un poco como más cómodos, digamos, trabajando en Buenos Aires, en C5N, qué sé yo. Me imagino que transitar entre Sudán y Egipto no debe ser lo más cómodo para el periodista, ¿no? No, pero es fascinante. Te deja mucho. Yo creo que uno lo hace porque es un apasionado del tema. Creo en lo que hago. Yo creo que uno está ahí para ser testigo, para llevar historias que para mucha gente serían atroces y poder llevarlas a la vida de todo el mundo, de que se entienda que, como se dice, las guerras no empiezan y terminan en un día, que por lo general dejan familias destrozadas. Yo creo que se ha deshumanizado mucho la guerra en estas guerras tecnológicas que pasan hoy en día, ¿no? Y me parece importante humanizarlas y llevarlas a la televisión de todo el mundo y que sepan las consecuencias que tienen. Dicime, entonces una noción, no me voy a llamar, no me voy a llamar nada que ver. ¿De qué edad podía tener Bin Laden? Dicen que 54 años. 54 años. Sí, pero no era un hombre grande. Es interesante quién era Bin Laden. Yo conozco muchos periodistas que lo entrevistaron. Y nunca me voy a olvidar del impacto que me contó un periodista árabe. Dice que él había llegado a entrevistarlo por las montañas y que era un hombre que cuando había llegado se había encontrado dentro de una caverna y que comía queso viejo, huevos viejos, como que era una seta. Es un hombre extremadamente religioso. Y que había pasado tal estado de nervios que había sido justo después del 11 de septiembre y a días de la invasión americana. Que cuando salió ese árabe, te estoy hablando, se había tomado una botella de Johnny Walker entera de la situación de nervios que había pasado porque entre cada tiroteo decía están viniendo los americanos. Pero lo que más lo había impactado era justamente eso, que era una especie de monje metido en las cavernas comiendo comida vieja. Contrasta un poco por dónde lo encontraron. Igualmente, esta cosa de que están hablando de la gran mansión lujosa... No es tan lujosa. No es tan lujosa ni mucho. Obviamente, no. Él era miembro de una familia de árabes sauditas, de la familia de constructores. Exactamente. Eran originariamente de Yemen, pero que miraron a Arabia Saudita. Y para mí siempre se habla de que el gran enemigo de Bin Laden era Estados Unidos. O sea, el gran enemigo de Bin Laden empezó siendo la familia real al Saud de Arabia Saudita que nunca le perdonó, digamos, que permite el ingreso de tropas americanas a lo que... tropas infieles, supuestamente, a donde está la Meca, ¿no? Que es Arabia Saudita. ¿Por qué eso? Cuéntame. Porque supuestamente empezaron a llegar soldados y condenó, digamos, lo que era la entrada de soldados extranjeros a territorio santo, supuestamente, que sería Arabia Saudita. Y eso fue un motivo de conflicto muy grande y después por eso siguió el conflicto en Estados Unidos. Pero el principal enemigo de Bin Laden eran los Al Saud, que es la familia gobernante de Arabia Saudita. Una última, Teresa. ¿Vos tenés alguna duda de la participación de Bin Laden en los atentados del 11 de septiembre? Es una buena pregunta. Yo creo que no, digamos. Es como que todo indica que eso pasó, digamos, cuestionar es caer, obviamente, en estas eternas teorías de conspiración que implicarían decir también que Bin Laden está vivo y no lo mataron, ¿no? Uno trata de creer la historia oficial y cuestionarla y ver cómo se tendrían o no se tendrían que haber hecho las cosas. Incluso hoy en día se está cuestionando si el accionar americano fue correcto, ¿no? Hay muchos gobiernos europeos que están cuestionando que dicen que les hubiera gustado verlo en la haya sentado de carne y hueso y haber desmitificado un poco esto de haberlo matado y tirado al mar, ¿no? Y juzgado, digamos. Y hubieran imitado algo como lo de Slobodan Miloševi o una cosa así. Pero bueno, eso no pasó, lo tiraron al mar en horas. Así que creo que siempre quedan esas teorías abiertas que nos cuestionan.